Bueno, nos encontramos en el Instituto de Contadores Públicos que ha autorizado el filial de la Ciudad de la Romana, en la cual hoy se está llevando a cabo las elecciones. Y vamos a comenzar con la candidata a la plancha 1, Gleminis Veneris. Así, así, así. Gusto saludarte. Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Era la candidata a la presidencia por el Instituto de Contadores Públicos Autorizado de la Romana y ya se va de la plancha 1 y hoy en las elecciones. ¿Cómo tuvo las expectativas hasta el momento? Bueno, Agustín, gracias por estar con nosotros en este espacio. Estamos representando la plancha número 1 y hasta ahora el proceso electoral ha transcurrido de manera satisfactoria, sin mayores incidentes. Tenemos un gran número de contadores que ya han ido a ejercer su derecho al voto y la percepción es excelente. Nosotros entendemos que más de un 80, 95% ya a esta hora, a las 2 y 10 de la tarde, ha exercido su derecho al voto. Por lo que el escrutinio y el conteo final es garantizado, ya tenemos un resultado excelente. En el padrón, ¿cuánto hay para votar, ávido para votar? Tenemos un padrón de 135 personas que están al día, que están ávidos para votar y ya lo hemos agotado en 90, 93 personas. O sea, que antes de las 6 de la tarde es posible que cierre. Entendemos que sí, pero oficialmente la junta está abierta hasta las 6 de la tarde. Ok, ¿qué pasó que la MAI lanzó la plancha a nivel local, presidiendo la turma? Nosotros entendemos que el equipo hizo un consenso. En primera instancia había dos planchas y acordamos hacer una más fuerte con los integrantes de ASA. Fue un consenso del equipo de trabajo que tenemos muy robusto y además los otros colegas no se animaron a hacer planchas adicionales. Gleby, ahí te antecedieron varios presidentes, estoy hablando a nivel local, en la final de la Romana, e hicieron varios trabajos. ¿Qué entiende Gleby y Berenice que va a ser diferente en pos y en beneficio de la clase a lo que hicieron los anteriores presidentes y presidentas? Excelente pregunta, Agustín. Eso es buenísimo. Mira, nosotros el primer objetivo que tenemos en esta gestión es que nos aprueben nuestro anteproyecto de ley. Tenemos una ley del contador que entendemos que merece una actualización a fin de fortalecer la voz del contador en las gestiones financieras nacionales. Estamos trabajando en comitancia con el licenciado Basilio Sánchez por la nacional y nuestro primer propósito a nivel general como desarrollo profesional es que nos aprueben este anteproyecto que está todavía en revisión y estamos trabajando en él. Pero hace muchos años que yo estoy con ustedes apoyando a esta institución, yendo a la capital, grabándole y hablando y detrás de ustedes. Y cada presidente que tenga antecedido han dicho lo mismo. ¿Cuál es la situación? Que no se ponen de acuerdo los presidentes nacionales con todas las filiales del país para que de una vez y por todas se termine ese anteproyecto. ¿Cuál ha sido el stop, el par que le han puesto que no han podido ultrapasar esa barrera? Demasiados años. Excelente. La historia es consecutiva. Eso que ha transcurrido hace varios años, nosotros vamos a dar seguimiento porque somos una plancha de seguimiento al trabajo que tan placenteramente ha realizado Carmen Lilia, que ha sido tan destacado, que antes de ella Ingrid Liliano estuvo presidiendo, y con un equipo de gente, nosotros vamos a dar continuidad a ese trabajo. Tú sabes que no todo está hecho, pero la lucha es constante, como dice la palabra, eso es hasta que Cristo venga. Mientras no estén aprobándola, el Congreso que aprueba las leyes, porque nosotros las sometemos, pero tú sabes que hay un Congreso que es el que aprueba o desaprueba las normativas. Entonces, hasta que ese Congreso la desestime, nosotros vamos a seguir intentándola, porque entendemos que el crecimiento del contador público autorizado viene a partir de fortalecer nuestras leyes. Pero ese es el primer propósito, Agustín, porque no me dejaste continuar. Nosotros en estos dos años tenemos la misión de dejar por lo menos el local del Instituto de Contadores para nosotros tener nuestra propia oficina. Entendemos que no vamos a hacer una edificación en dos años, pero sí tenemos un plan estratégico maravilloso para poder dejar por lo menos el terreno de nuestra oficina ya en poder de lo que es el crecimiento. Además de otras tantas planificaciones de desarrollo, educación continuada, y te invito a que después que seamos juramentados, vengamos y conversemos sobre nuestros planes de trabajo. Exactamente. Y dentro de esos planes de trabajo quiero también recordar algo. En la gestión, tengo que, a partir de donde me llega el uso de razón, en la gestión del licenciado Willy Sovial, se empezó a hacer, sin querer decir que no se hizo antes, pero a donde yo tengo el uso de razón, se empezó a hacer una gran labor, que fue de hablar y buscar a todos los estudiantes de contabilidad de las universidades, yendo donde ellos, esos planes. ¿Cómo están en tu mente, en tu gestión, esos estudiantes que están en las universidades, van a dar seguimiento, tú le vas a dar seguimiento a tu gestión, lo vas a buscar, etcétera, etcétera? Sí, desde luego. La licenciada Quisqueya González, por favor, Quisqueya, si pudiera venir. Él trabaja con la educación continuada de la gestión de Carmen Dilla Cordero, ella ahora es nuestra tesorera de este equipo de trabajo, y ella va a liderar junto con la escuela de educación continuada, es el plan de integración universitaria. De modo que el estudiante de contabilidad, desde que esté dentro de su institución, colegiado, ya pertenezca a un gremio, a una fuerza robusta que le esté fortaleciendo. Entonces, nosotros, esta es una de las prioridades, fortalecer la matrícula del gremio, a raíz de respaldar a los estudiantes de contabilidad. Exactamente. De eso, nos puede aflarar un poquito más, de esa misma pregunta, porque es importante, porque tenemos que creer en el relevo generacional, porque ustedes también fueron estudiantes, y si no hubiesen creído que ustedes, los anteriores, no estuvieran aquí. Somos una muestra del relevo generacional. ¿Qué no pueden tú decir de eso? Sobre los estudiantes, y darle seguimiento. Sí, precisamente la lectiva arquitecturalmente, el desempeño como la presidenta de educación, por eso quise seguir de la mano con el gremio, cuando me solicitaron ser parte de la plancha, dije, sí, tengo que seguir, porque esta es la oportunidad para yo seguir este proyecto, y no dejarlo a media. Tenemos ya los comités formados en las diferentes universidades. El último acto que tuvimos fue el de la UAPI. Le dimos la bienvenida a los nuevos estudiantes de contabilidad. Se sintieron muy bien con nuestro apoyo, porque ven que realmente estamos interesados en la clase. Esos comités no se llegaron a juramentar, porque entró el asunto de la pandemia, y eso nos cortó muchas de las cosas que teníamos en planes, para cerrar antes de que esta gestión saliera. Pero sí, vamos a seguir dándole continuidad, porque es un trabajo que se comenzó, y no debemos dejarlo a media. Exacto. Finalmente, yo quiero ponerte un reto a ti, que yo también lo hice en una ocasión como presidente de una filial, de una institución de locutoria aquí en La Roja. Regularmente, las instituciones que tienen filiales, solamente se aparecen los candidatos a la presidencia a nivel nacional, cuando precisamente hay elecciones. Luego pasan las elecciones, ganan y se olvidan de las filiales. No vienen en su auxilio, no vienen en su apoyo. ¿Qué planes tienes tú para mantener ese contacto como presidente de la filial de La Romana, con el presidente que salga electo o presidenta de la capital? Mira Agustín, nosotros precisamente estábamos hablando de eso, porque hemos visto algunos colegas que no han sido contactados en todo el transcurso de los dos años. Nosotros tenemos una comunicación muy de cerca con el licenciado Basilio Sánchez, y nuestro plan de trabajo está integrado al plan de trabajo de la nacional, por lo que periódicamente nosotros vamos a estar contactándonos con Basilio como medidas de cumplimiento de los planes de trabajo que tenemos. Hemos planificado que cada 20 a 35 días estemos revisando el cumplimiento del plan estratégico laboral que estaremos desarrollando, además de que tenemos ahora con la virtualidad nos afavorecido. Tenemos reuniones recurrentes vía Zoom, tanto con la regional como con la nacional, y eso va a ser público, porque nuestro plan es de desarrollo y de continuidad del contrado público autorizado. Bueno, las gracias, nuestra amiga, voy a tener una amiga presidenta allá, para ustedes ver, que está pegada, mire, mire. Gladys Berenice, que es la candidata a la plancha número uno. Desarrollo con su lema, desarrollo profesional. Muy buena, muy buena. Por un instituto para todos e incluyendo. Exactamente. Porque, ¿por qué tenemos que ser excluyendo? Vamos a incluir. Así que muchas gracias. Suerte en esta gestión. Dos años, ¿verdad? Y, ¿qué cuenta conmigo? Tú lo sabes. Como lo han contado las anteriores presidentes, siempre estoy a su orden. Así que mucha suerte. Que alguien me dice, aquí tú eres contador, pues yo te veo. No, no hay que ser contador para apoyar las buenas instituciones que hacen algo importante para la juventud y para nuestro pueblo de la Romana. Un gran placer, Agustín. Tú sabes que esta es tu casa, las puertas están abiertas y queremos estar contigo en todos estos dos años. Y que por lo menos en tu gestión se dé el Picasso para ser la casa del contador. Así será. Eso es su reto. Continuamos. ¿Qué nos queda, hermano? ¿Qué nos queda?